Asesino de asesinos, como Ray los elimino Porque solo son la mierda estorbando en el camino Mi destino está en la cima por hacer mejores rimas Mientras que aquí en la tumba te bajan de la tarima No gastes la saliva queriendo competir Porque déleme a la serie, yo soy el mejor MC Aléjate de aquí, que tu rap es asqueroso Pinche prieto piojoso, ya salte de ese pozo Diez años y no sabes cómo se hace buen hip hop Conozco principiantes que te dan una lección Escucha bien mi voz y ya cállate el hocico Pinche mi co de circo que yo soy tu domador Mi látigo es el flow que te causa esas heridas Andas buscando fama, retando a la artillería Porquería que creías, yo soy el real mesía Me tienes envidia porque yo soy el estigma El enigma que simbra a todos tus secuaces Con solo dos frases me deshago de sus haces Mis fausés se abren y rompen el estilo De tontos asesinos que querían jugar conmigo Ahora con mi filo te voy a eliminar En el cuarto de control te acercaste a saludar Mientras que por detrás nos estás deseando muerte Pero en ese momento chido les deseo mucha suerte De frente eres un foto, te faltan muchos huevos Y mucho más te falta para llegar a ser bueno No llegas ni a pedro y dices que eres una mierda Gordo por favor ya vete mucho a la verga Que estoy harto de escuchar todas tus estupideces Pagarás un alto precio con muy altos intereses No hace falta que reces al real mesías Se te cumplió el deseo, ya te contesté las rimas Y decía tu pandilla que tú eras el mejor Ahora ponen veladoras al mega rimador O se hace yo, yo, yo No pudieron con mi flow Mucho menos podrán con todo mi batallón Soy la acción, soy la gloria En mi micro la victoria Tengo más audacia que los topos en Camboya Soy la olla donde hierven los MCs Cuando tratan de acercarse con su micro a combatir Me los paso por aquí, todos juntos de uno en uno Mi rima el rey Neptuno, grande como Atila el Uno Visible como el humo de un incendio forestal Te cagas en los calzones cuando suelto mi freestyle Ayayay, ayayay, en la mano traigo un mai Y en los ojos el infierno del que me quiere enfrentar Vas pa' atrás en retroceso como lo hacen los cangrejos Aún recuerdo los consejos que algún día me dio mi viejo Hacer caso de un pendejo tan solo es engrandecerlo Siéntete gigantesco porque durante dos minutos veintiocho Acabo de hacerlo Siempre he pensado que un verdadero MC debe ser directo en sus mensajes No andar con ataduras en la lengua Aquel que me lance rimas va a recibir rimas Y aquel que me lance golpes va a recibir golpes En el mundo del hip hop y sus cuatro elementos Lo más importante es la competencia Todos quieren ser el depredador más grande Siempre el más grande acaba con el más pequeño Y mientras nadie acabe conmigo Seguiré siendo el más grande Vas Fora